Hola amigos de Impremundial, les saluda Marisol aquí desde Torrance, California. Vinimos aquí a sorprender a Antonio Vega, que es nuestro ganador del viaje al Mundial Sur África 2010. Vamos a darle la sorpresa a Antonio Vega, que todavía no sabe que es ganador. Buenas tardes, queríamos darle la sorpresa y decirles que es el ganador del viaje al Mundial de Sur África. Realmente es una gran sorpresa porque pensé que todavía era uno de los finalistas. Pasen adelante. Originalmente desde Guatemala, creo que le voy a México. Sabe que me gustaría ganar a Argentina. A mí me gusta España. Bien agradable haber participado y volver a toda la familia, todas las nenas, mis tres hijas, ellas lo pusieron en Facebook. Participar fue bien bonito. Tantos participantes, la emoción es participar, las chances de ganar son mínimos, pero qué bueno, me alegro. Era un comentario acerca del sueño de traerse el trofeo de Sur África. Lo que escribí fue que hay como tres o cuatro estrellas en la selección de México, pero realmente se requerían como 11 estrellas para traerse. Pero como se vale soñar, ¿verdad? Una de las tres nenas tal vez va conmigo. Mi esposa creo que es la que está en la lista. Están ahí, van a pelearse y dicen yo soy primero. No, no, no hay pelea. Llevo bastante ventaja. No, no, no me la sé, pero como que me la voy a prender, ¿verdad? Me voy para Sur África.